Bueno, yo creo que antes que una paciente entrar en un proceso quirúrgico como el que nosotros hacemos es muy importante entrar primero en un estilo de vida saludable. ¿Qué significa un estilo de vida saludable? Bueno, primero tienes que aprender y saber elegir qué comes. Bueno, y hace seis meses atrás yo acepté el reto de Sculptor y hoy estoy muy feliz porque voy a ir a verlos y a retarlos yo a ellos para demostrarles lo que somos capaces cuando con disciplina y compromiso llevamos nuestro cuerpo al lío. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto nos extrañaba? Me alegra mucho verlos. ¿Y nosotros a ti? Qué bueno. ¿Y nosotros a ti? Por aquí estábamos hablando muy bien de ti. Gracias. Definitivamente ha sido un gran ejemplo para nosotros y hoy queremos, bueno, que nos cuentes un poquito qué ha pasado en estos seis meses. Cuéntanos igual primero, ¿por qué decidiste hacerte cirugía plástica aún cuando tú ya llevabas un estilo de vida muy saludable, comías súper bien, entrenabas? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, primero gracias por esas palabras. Yo estoy feliz, por supuesto, de que esta oportunidad se haya dado de la mano de ustedes porque para mí son inspiración por el hecho de la coherencia de lo que hacen con lo que dicen, para mí eso es súper valioso. Básicamente esta decisión de tomar este paso fue por una condición que yo tengo en mi cuerpo, que es síndrome de ovario poliquísticos, lo cual hace que mi cuerpo esté resistente a la insulina y con una androgenización, es decir, yo produzco más hormonas masculinas que femeninas y eso hace que mi sistema en general acumule más grasa. Entonces, por más clean que yo comía, por más ejercicio, siempre había algunas zonas, especialmente en la parte baja del abdomen, que no había ejercicio que lo trabajara. Y pues, siempre pienso que tú puedes hacer todo lo que te ayude a alcanzar ese objetivo por el cual ya tienes mucho tiempo trabajando en el equilibrio perfecto del que tú mencionas, que yo también convulgo contigo, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuéntame un poco de cómo fue tu posoperatorio, realmente eres una persona muy sana porque tú comes bien, te alimentas, procuras llevar o tomar en cuenta suplementos que también suman a ese estilo de vida que tú llevas. ¿Y cómo esto influyó en tu recuperación? La recuperación fue sumamente satisfactoria. Yo a los seis días ya yo caminaba sola, me vestía sola, iba a mi trabajo. Obviamente yo soy entrenadora, no recogía las pesas, pero podía estar ahí dándole los comandos a los clientes. Me sentía súper bien, no hubo dolor, o sea, absolutamente nada. En mis ejercicios al mes ya yo hacía sentadillas, split squat, estiraba los brazos. O sea, todo poco a poco. Alguna, obviamente no con la misma intensidad con la que yo suelo entrenar, pero lo hacía. Aula, tengo. Mi cirugía no fue un refugio a mis malos hábitos o un refugio a inconformidad conmigo misma. Fue simplemente algo para potenciar lo que ya yo venía trabajando. Muy lindo ver eso, que tu mayor deseo era cuando ya podías volver a retomar eso que tanto te gusta, que era tu ejercicio y obviamente poder lucir los resultados. ¿Cómo te sientes con los resultados? Excelente. La ropa teor más bella. Yo sí y yo entrenamos juntas y yo ahora, bueno, siempre la he admirado muchísimo, pero ahora le veo el cuerpo y una, una, un street, una energía holística espectacular. Y bueno, yo creo que llegó la hora de que Joshi nos entrene. ¿Qué dices? Bien, se equipe. Vamos arriba. Vamos, vamos. ¿Qué dices? Bien. Eso es. Se trata de un cambio de mentalidad, de amor propio primero. La clave está en hacerlo en un estilo de vida. Nosotros somos un trampolín para mejorar, pero realmente todo empieza a ver. Y yo entiendo que es el único tiempo realmente que es de nosotros. Nosotros simplemente somos unos facilitadores y ahora inspiradores de que las personas puedan cambiar su estilo de vida y al final pues tengamos un mundo mejor, ¿no? Más saludable y por ende la gente está más feliz. Y ese es el reto que queremos hacer hoy en día. Queremos que todas las personas que llegan a nosotros acepten el reto de Escultor Lifestyle. ¡Suscríbete al canal!